El presidente del Gobierno y líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, visitará Alicante el próximo 5 de mayo para respaldar a su candidata a la Alcaldía, al Ayuntamiento de la Ciudad, Ana Barceló, en un gran acto de partido previo a las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo. Y yo quería especialmente hoy daros las gracias a ti, Chimo, porque has entendido a la provincia de Alicante, porque has invertido no solamente económicamente y en términos económicos, has invertido tiempo en conocer esta tierra y conocer a sus gentes. Preguntado por si se siente cómodo con la presencia del presidente del Gobierno en la próxima campaña electoral en la Comunidad Valenciana, Chimo Puig contestó que en su caso no tiene ningún problema. Defiende que Alicante necesita un cambio real y ha puesto como ejemplo que el consistorio alicantino, gobernado actualmente por Partido Popular y Ciudadanos, es el ayuntamiento de toda la Comunidad Valenciana que menos inversiones en educación ha hecho y las paga la Generalitat, ha recalcado Puig. En relación a las políticas de izquierdas previstas para desarrollar en la próxima legislatura, el candidato a la Alcaldía de Compromís, Rafa Mas, ha anunciado que va a proponer a PSOE y a Unidas Podemos que referenden 23 puntos programáticos como compromiso para desarrollar en un hipotético gobierno tripartito a partir del 28 de mayo. El candidato a la Alcaldía de Compromís, Rafa Mas, pide a los grupos progresistas de izquierdas, es decir, a Unidas Podemos y al Partido Socialista, que refrenden con ellos 23 puntos programáticos para incluir en sus programas electorales para las próximas elecciones y así llevar también una unidad de acción en caso de que puedan sumar y poder gobernar con un tripartito de cara a las próximas elecciones. Lo ha contado esta mañana de martes Rafa Mas, a 12TV. Hoy mismo le vamos a pedir tanto a Manolo Copé, candidato de Unidas Podemos oficial, y a Ana Barceló, una reunión para presentarle un acuerdo base de 23 propuestas para transformar esa ciudad, para abordar los retos que le hacen falta a esta ciudad, para en resumen hacerla más verde, más justa y más competitiva con el resto de ciudades de España y de Europa. El líder de la coalición valencianista quiere suscribir un compromiso de gobierno con esos 23 puntos para garantizar un principio de acuerdo de gobernabilidad con los que podrían ser sus socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos.